Una raza elegante, atlética e imponente, y que muchos han catalogado de peligrosos debido a su agresividad, pero en realidad con una buena educación y buenos tratos, este animal puede ser tu amigo fiel para toda la vida, ya que es una raza muy inteligente y resulta ser fácil su entrenamiento, y aunque no lo creas, resulta ser un animal muy sociable, pero a la hora de cuidar, puede ser intimidante, ya que es uno de los mejores perros guardianes y leales a su familia. El entrenamiento diario y persistente es como siempre la mejor opción, a una edad temprana para mantenerlo desestresado y feliz, Al ser un perro muy enérgico, protector y juguetón, también es un animal muy fuerte, y a veces puede no medir su fuerza a la hora de jugar, por eso el adiestramiento es fundamental, al igual que tú como su líder, esto porque su mantenimiento no será nada fácil, Tienes que saber que implicará una lucha de poder entre tú y tu Doberman. Continuamente debes dejarle clara tu posición alfa y dominante, interactuando día con día para que tú tengas el control todo el tiempo, definitivamente no es una responsabilidad para aficionados. El origen de esta raza es alemán y no es muy antigua, se estima que puede llegar a vivir de 10 a 15 años dependiendo de las enfermedades propias y su calidad de vida, puede llegar a sufrir displasia de cadera al igual que muchos perros grandes, problemas neurológicos, coágulos en la sangre y otras enfermedades, esto no significa que todos vayan a sufrir estas enfermedades, pero si llegaran a tenerlas, con un buen seguimiento y una detección temprana, pueden tratarse y mejorar su calidad de vida. Existe un mito que se ha asociado a esta raza, el cual dice que su cerebro crece excesivamente, tanto que la presión que provoca contra su cráneo puede enloquecerlo, desconocer y atacar, pero como dije, esto no es real, como el creer que a la edad de 4 años, los Doberman no reconocen a sus dueños, y los pueden atacar físicamente, al ser un animal grande, necesitarás un gran espacio y una casa exclusiva para él, adecuada para su tamaño, al igual que su alimentación, debe ser balanceada y apropiada para tu perro, dependiendo de su estado de salud, edad y ejercicio que practique, esto tendrás que platicarlo con tu veterinario, para un mejor resultado y una buena nutrición, que garantice la salud y el bienestar de tu mascota, hay que tener en cuenta, que el Doberman es muy sensible a los climas fríos, así que no tolera las bajas temperaturas, si vives en lugares de clima frío, deberás proporcionarle lo necesario, como una manta térmica, y cosas que aíslen el frío de su cuerpo, y con esto llegamos al final, no olviden suscribirse, dele like, y compartan.